Se dice que uno de los estados con la mayor capacidad de maravillar a propios y extraños, debido a la gran variedad de microculturas que alberga, sin duda es Oaxaca. Y se menciona, independientemente si eres de México o no, te deberías de dar la oportunidad de visitarlo, al menos una vez en tu vida. Sin embargo, a la par de su gran arraigo cultural, histórico y gastronómico, es una región también rica en leyendas, mismas que sin lugar a dudas, no pueden quedar fuera de los... Relatos Extraordinarios de Terror y Misterio De esta leyenda se conoce el lugar exacto donde se suscita, y esto es en el bello municipio que lleva por nombre, Miguatlán de Porfirio Díaz. Se dice que el primer encuentro documentado con este aterrador espectro, se registró cuando en la época colonial, un desafortunado hombre, de nombre José Antonio, se topó con ella. Cuenta la leyenda, él era un joven muy apuesto, y de posición económica acomodada, pero que como único defecto, tenía la mala costumbre de consumir grandes cantidades de mezcal, para envalentonarse y así acercarse a las mujeres. El padre del joven incluso le había advertido que debía sustraerse de realizar dicha actividad, ya que de lo contrario, se iba a ser acreedor del castigo de Dios. Sin embargo, el muchacho hizo caso omiso de este consejo. Así, una noche, al salir alcoholizado de una de las cantinas del poblado, se vio sorprendido, cuando se encontró con una misteriosa mujer, de vestido blanco, y belleza extraordinaria, misma que, le pidió que lo siguiera. El hombre, casi víctima de un hechizo, no dudó en hacerlo, a pesar de que esto podría representar el serle infiel a su pareja formal. José Antonio siguió a la dama, a través de las ya desoladas y oscuras calles del pueblo. Y fue guiado hasta una solitaria cima de un cerro, en donde la mujer se detuvo. Posteriormente, poco a poco, giró la mirada, hasta que le reveló al joven su verdadera apariencia. Y es que de aquellas finas y bonitas facciones, ya no quedaba nada. Ahora en su lugar, se encontraba la pútrida, cadavérica cara de un espectro. Aquel, sin duda, era el rostro de... José Antonio no lo pudo soportar más, y ante esa horrenda imagen, cayó desmayado no sin antes dejar salir, una serie de ensordecedores gritos de horror. Los minutos pasaron y al ver que no llegaba, preocupados, sus familiares salieron de la hacienda, en la madrugada para buscarlo. Finalmente dieron con él en esa cima, en donde el joven se encontraba sin conocimiento, herido y desnudo. Acerca del origen de ese fantasma, no hay mucha información. Sin embargo, lo más conocido, es que se le asocia a un espectro precolonial, relacionado a deidades prehispánicas. Específicamente, algunos lo han relacionado a... Mixtecasíhuatl, la esposa de Mixtantecutli, dios de la muerte, y encargado de él, inframundo mexica. Matlasigua, en lengua zapoteca, significa mujer que enreda, y se le dio este mote, porque precisamente narra la historia, que este espectro gusta de llevar a los hombres alcoholizados, hasta huisaches, en donde provoca que se introduzcan en ellos. Y es ahí, en donde a través de las espinas de las ramas de estos árboles, sufren heridas que incluso provoca, que se les baje la borrachera. Otras versiones, aseguran que en realidad la matlasigua, simboliza una fatídica epidemia, que cobró la vida de cientos de campesinos en 1737. No obstante, otros aseguran, ella fue una mujer de gran belleza, que en realidad existió, y que aprovechaba sus atributos para seducir a hombres alcoholizados, y en su condición, despojarlos de sus pertenencias. Existen otras historias, que dicen que la matlasigua se aparece en los ríos más bellos de Oaxaca, y es por eso que los pobladores, no deben cruzarlos de madrugada, ya que de encontrarse con ella, les exigirá la entrega de su alma, como tributo para poder cruzar sus dominios. Quienes la han visto aseguran es muy atractiva, delgada, de piel morena, cabello negro y rizado, y es portadora además, de un par de ojos grandes y negros, de mirada seductora y penetrante. Porta un vestido blanco que deja al descubierto sus hombros, pero también se menciona, quienes han tenido la poca fortuna de ver sus piernas. Dicen, en lugar de extremidades de humano, porta un par de horrendas patas de cabra. Se dice que aún y hasta nuestros días, el aterrador espectro de la Matlacigua, sigue recorriendo por las madrugadas, las calles de mi huatlán de Porfirio Díaz. El compartir esta leyenda no tiene como objetivo, el disuadirte de visitar el bello estado de Oaxaca, ya que estoy seguro, al hacerlo quedarás cautivado por su riquísimo mole negro, lo hermoso de sus tejidos, sus bellas playas y sitios coloniales. Simplemente quisiera que quedara por sentado el consejo, de que al hacerlo, tal vez tendrás que ser mesurado en el consumo de su bebida más espirituosa y conocida, es decir, el mezcal, ya que al abusar de él, tú podrías ser el siguiente en encontrarte, con el aterrador espectro, de la Matlacigua. Cuéntame, ¿ya conocías esta leyenda? De no ser así, me alegra que lo hayas hecho a través de este metraje. Y sí, sí, espero que hayas disfrutado de esta versión. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible compartir su contenido. Así me ayudas a seguir creando más relatos. Si deseas apoyar a este proyecto de manera especial, pulsa el botón de gracias. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página y mantente muy pendiente de este canal para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios. Gracias. Gracias. Gracias.